Bueno, nos encontramos acá pues con una personalidad aquí salvadoreña que pues él naufragó desde su lancha de pesca y fue a dar a las islas Marshall allá al Pacífico Sur, ¿verdad? Japón. Por allá, las Marshall de ese lado, Cabal, Cabal. Y pues que ahora él nuevamente ha vuelto pues a su hogar acá, pero que nos cuente un poco algo de él, Salvador, ¿qué eras tú allá cuando estabas en Chiapas? ¿A qué te dedicabas? Pues a pescar. ¿Lo que había hecho aquí siempre? Sí, pero no, acá no he pescado mucho, allá en México sí, puro pescar. ¿Esa era su profesión? Esa, el mar. Ese ingreso. Ah. Mi vida ahí, pescar todos los días. Comentan aquí los que le conocen de que usted ya iba de alguna manera ensayado, ¿verdad? Sí, andale. Comía pescado crudo, comía... ¿Verdad? Que a lo mejor trabajó con algún japonés que hacía sushi. No, mexicano. Mexicano que le... Jarocho, un lugar de jarocho le decía que era. ¿Y cómo es que inicia usted comiendo cosas crudas que no es lo normal? Por cierto, a mí ciertas cosas me gusta comerlas un poquito cruditas, pero... Pero, pero ya... No, ahí era duro porque pescaba con escama y todo y espinas. ¿No se quedó con algún puñal o algo para ralear algo? Bien, pero pues a mí más bien me hacía pues de que como, iba a aguantar con el cuchillito, me iba agarrándolo y comiendo. ¿Adentro? Adentro, pues. ¿Y cómo? Sí. Y todo eso pues me enfermé también, ¿no? ¿Y por qué te venía a la chancha allá? Por lo mismo que no es que cualquier cosa comíamos. De pescado, hermano, pues. Fíjese que yo he tenido la oportunidad de encontrar un ave marina flotando y en una ocasión dije, pobrecita, la vamos a poner a secar. Pero cuando la agarramos de un ala y le sentimos el tufín y esa caspa que soltó, no hombre, aventá de regreso a ese animal, le dijimos, ¿y usted comérselo? No, yo me la comía, yo. No había. No había para dónde. Sí. ¿Y qué era lo que más lograba cachar, cazar o agarrar? Pájaros, más que todo pájaros. Sí, pero ¿qué tipo de ave? Aves blancas, patos. Gaviotas. Gaviotas más. Gaviotas y patos. Porque se supone que esos animales andan siempre cerca de donde hay tierra firme. Son una señal de tierra firme, pero así se los hallaba a ustedes a medio océano. Para saber en cuánto andaba yo, pero siempre los encontraba en 200, en 150 andan pájaros. Sí. ¿Quiere decir que esas aves se le iban a posar, digamos, a la lancha como un descanso y ahí las afianzabas tú? Ellas nomás comían arroz de la lancha todo el día. Y yo nomás las pijeras. Cuando yo estaba lleno de así cabalos, como ni más rápido. Al ver mi lancha como un palo, y a ver sin gente y todo ya. Y cómo se entretenía en el día como para no enloquecer, porque yo lo digo muy cuerdo a usted. Y pasar 400 días solo, ¿verdad? Siempre platicando con Dios, porque con él platicaba. Un hombre de fe ahí. Sí, ahí. Los cuatro días yo estaba ya en la fe. Y el amigo, ¿cuánto tiempo le aguantó? Ah, como dos, tres meses aguantó. Tres meses. Y bueno, me moló de hambre y se dejó. Se dejó llevar. Bueno, la realidad es que no todos tenemos la misma. Sí, no, no todos. ¿Verdad? Aguante de eso, ¿verdad? Pero usted quería vivir y quería, hizo todo lo posible por aguantar todos esos días. Y cuando esas grandes tormentas que suceden en el mar, ¿verdad? Que se dan a medianoche en esos marellones de 6, 8 metros en alta mar. Que era todo uno. Sí, sí, de uno a morir o Dios. Ah, bueno, Dios ahí. Y cuando finalmente llegó a la isla donde lo rescataron, ¿la alcanzó a ver con bastante distancia? O que de repente vio el horizonte y ¡pum! ¡Ahí está la placa! Sí, de presto vi los árboles y dije, tú me voy a tirar. Yo decía, me hubiera ahogado. Pero todos pensaba yo, dije, ah, no, voy a esperar a que llegue a la orilla. Así como me trajo aquí. Ahí me tenía que ir de cabalito. Así me tengo que ir. Sí, porque me lo tiró a mi ojo. Y la gente, ¿cómo lo vio? ¿Cómo lo recibió? O sea, usted primero encalló en la playa y luego la gente llegó. O usted se fue a meter a las casitas de ellos, mire, a señales ahí porque hablaban otro idioma. No sabe que hablaban a gente. No, yo busqué siempre, como salí en la isla, pues, siempre busqué en la noche y dormí en los palos. Ya en el día, pues, empecé a medio ahí, pero no estaban tan lejos las casas. Eso fue mi salvación, mire. Había gente allá. ¿Qué es lo primero que le dieron de comer ahí? Coco seco me dieron. ¿Pescado no querías? Bien, con pescado bien me daban, pero más el coco seco con arroz, más ahí en las islas de Bon. Puro coco. Sí. Ay, vaya a pasar. Vamos a pasar. Vimos cómo en el barco lo rescataban. Ahí en ese barco. Y ahí sí le dieron de comer cuatro días, cinco días, cinco veces al día. En ese barco va a salir en portadas. Como ya ves que es uno que me rescata, pues, va a salir bien. Este, hasta un doctor sale ahí. Ese es el doctor. El doctor. Ven, al barco, cacharra, que parecía que iba. Por aquí también, pues, un gran amigazo de él fue don Leonardo, que fue la persona que me comentó. Pues, de que aquí estaba Salvador, pues, viviendo aquí en Garita Palmera, una playa muy, muy linda, que todos deberíamos de visitar. Y, pues, que estamos también pensando en ver si Salvador nos da una charla a los visitantes y nos cuenta eso. Ya lo vamos a convencer, ¿verdad? Así que ustedes se criaron juntos. Sí, prácticamente éramos los amigos del barrio, como todos. Y jugábamos fútbol juntos, departíamos todos los días, en la playa, este, todos los cotidianos de los muchachos. ¿Y usted qué sintió cuando se dio cuenta que su amigo era el perdido? No, la verdad que me sentí orgulloso, pues, de... No, el perdido, no el encontrado. No, no, ah, no. Lo que pasa fue que nosotros nunca nos dimos cuenta que él estaba perdido. Nosotros, todos, ahí lo hacíamos por desaparecido, por muerto. O sea, nosotros, dijimos, qué sé yo... Pero sí le vino la noticia que se había perdido Salvador. No, nunca, nunca supimos. Es que nunca supimos. Es que las noticias en la tele. Hasta que lo vio en la tele, barbado, y dice, ah, Salvador, ese, ah, ese es michero, dijo. Ajá, que fue rescatado, entonces, dijimos, hey, pero ese es para nosotros, para... Pero que no me conociste bien. No, pues, yo cuando... Es que yo vi la noticia, pero yo la pasé así como un náfrago. Pero cuando ya empiezo a ver, no, hombre, que el Chele, porque nosotros... Que el Chele, que el Cirilo, que... Es que él, le digo yo, y vuelvo otra vez a buscar la noticia y veo... Hombre, ahí está Salvador. Sí, inmediatamente. No, tantos amigos me visitaron ahí. No, este, la verdad que fue algo, una noticia para nosotros. Es admirable, pues, porque sí. Cuando yo, yo me doy cuenta mentero del tiempo que había sobrevivido, y bueno, no tenía dudas, porque yo sabía la, en la trayectoria, ¿ves? Que yo lo vi comer pescado semi, semi-cocido, semi-echando, o sea, no era para él nada raro comerse pescado cruz. No sé, dije yo, no tengo dudas en eso, pero la escuchó. Pero sí, yo se lo pregunté, ya, después del tiempo, que cómo había hecho para no quemarse tanto, para no asolearse. Claro. Entonces, cuando me dio la respuesta de que en la caja se cubría... Ya fue más creíble para ustedes. Entonces, ya dije yo, bueno, no tengo dudas, entonces. Sí. Y la otra era, el agua, cómo la había almacenado, y ya me cuenta cómo, que puro milagro de Dios, cómo hizo para la pasada del agua, entonces se me... Ok, bueno, pues muchas gracias, Salvador, por comentarnos un poco de esa odisea que vivió, ¿verdad? Y nos alegra mucho, pues, que podamos, luego de los cinco años que está cumpliendo en estos días, de esa, pues, gran aventura, pues, poderlo conocer y estar acá. Muchas gracias. Ok.